Y ahora sí fundamentar el proyecto en tratamiento que es el 11.840 en el cual se expresa la preocupación por la situación laboral de los trabajadores afectados por el cierre de fábrica petroquímica de Río Tercero. Es importante que salga un pronunciamiento desde nuestro punto de vista de este consejo porque lo que está en juego son las fuentes laborales de centenares de familias. Petroquímica Río Tercero que produce el TDI ha decidido despedir a 130 trabajadores, ha suspendido a otros 130, hay más de 60 familias despedidas no directamente por la fábrica petroquímica sino como consecuencia de este cierre que pertenece al gremio de UOCRA y hay implicancias en este cierre sobre la planta de fabricaciones militares que es productora de uno de los insumos para la petroquímica Río Tercero a la cual le provee del 90% de su producción, la fabricación del ácido nítrico y esto implica el 70% de la facturación de fabricaciones militares. Entonces estamos hablando de una situación que es muy preocupante para la ciudad de Río Tercero y su población trabajadora porque esta petroquímica Río Tercero que es la única productora en Latinoamérica del TDI, un producto que se utiliza para la fabricación de colchones y para la industria automotriz, decidió, luego de haber amasado fortunas como denuncian los propios trabajadores durante años, de haber no parado ni siquiera en pandemia, decidió cerrar esta planta simplemente porque no es redituable y no va con sus ganancias la producción de este producto, sino que lo va a importar a precios más bajos justamente por la baja en el mercado internacional de esta producción. Esto inclusive a pesar de que es una fábrica que ha sido denunciada por contaminación ambiental, por no haber invertido en infraestructura para evitar la fuga de gases químicos peligrosos para la salud como el fosgeno y ácidos nitrosos y que ha justamente maximizado sus ganancias a costa de la salud y del trabajo de la población río tercerense. Por eso nos parecía fundamental hacer estas consideraciones, que salga una declaración de preocupación del Consejo Deliberante y sobre todo señalando que inclusive la propia patronal fue intimada por el Ministerio de Trabajo para retrotraerse en los despidos porque no había cumplimentado el procedimiento preventivo de crisis que justificaría esta decisión y luego de que recibieron intimación que tuviera que retrotraer los que declaraba ilegal despidos y suspensiones, la propia fábrica, dando inclusive la razón a los trabajadores que alegaban que no había ninguna crisis, sino una voluntad que iba acorde a maximizar nuevamente sus ganancias, decidió cambiar la estrategia patronal contra los trabajadores y avanza en hacer un preanuncio de despidos con dos meses de anticipación pagándoles el 100% de la indemnización. entendemos que por la modalidad que ahora estaría provocando cuando antes había alegado que había una crisis. Es decir, se demuestra la mentira patronal de que estaba habiendo pérdidas y lo único que fundamenta esta decisión es una decisión absolutamente individual en función de la ganancia de esta empresa y ajena a lo que va a implicar y afectar la vida de una enorme proporción de la población riotercerense que alcanza alrededor de 600 familias y que impacta claramente. Esto es así y así se observó también en las movilizaciones contundentes, en las movilizaciones masivas rodeadas de la solidaridad de la población que hicieron ya los trabajadores en estas jornadas, tanto el lunes como hace 15 días atrás. Por lo tanto, lo que nos parece importante también señalar es que esto se produce en un contexto en el que las patronales están envalentonadas justamente por el ataque del gobierno nacional a los trabajadores, tanto de las empresas como de dependencias estatales, como lo hemos visto con Aerolíneas Argentinas, como lo hemos visto con la AFIP, como lo hemos visto antes con los sitios de la memoria, con el Hospital Bonaparte, con el Garrahan y podríamos seguir. Por lo cual, la acción de los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo desde ya que cuenta con toda nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento y desde ya que el rechazo y el repudio tanto a esta actuación del gobierno nacional como a las patronales que ayer se dieron cita en la ciudad para autofestejarse en su avaricia, en su desmesura solamente para la defensa de sus propios intereses. Una mención más cabe a que el acompañamiento que aquí podamos hacer a los trabajadores es fundamental, sobre todo en un marco en el que vemos acciones de las centrales sindicales que han dejado bastante en banda y en solidaridad a los trabajadores porque paradójicamente los acompañan en las acciones en Río Tercero pero luego les niegan el uso de la palabra en una jornada como la de ayer de las propias CGT que si hay un conflicto importante a nivel provincial es el de los trabajadores de la petroquímica Río Tercero y todos los trabajadores afectados junto a sus familias. Por lo cual quería cerrar planteando que desde ya apelamos a que la empresa luego de la acción de los trabajadores retrotraiga los despidos, no avance con esta medida pero en cualquier caso es fundamental pensar cómo conservar esas fuentes de trabajo por lo que lo que se está produciendo allí es un insumo básico para algo muy importante para la población de nuestro país como es la producción de colchones cualquiera que haya intentado comprar un colchón renovar su colchón sabe el costo que tiene este insumo fundamental para la vida y para la salud de la población bueno, la perspectiva de que estos trabajadores en caso de que la resolución no sea favorable por parte de la empresa puedan avanzar en el control obrero de la producción para seguir produciendo estos insumos así como la estatización bajo el propio control creo que es una perspectiva viable que tenemos que poner en agenda justamente para la defensa de las fuentes laborales para garantizar estos materiales básicos para la población a precios accesibles y obviamente para evitar que la degradación social, económica, material que produce esta cantidad de despidos la pérdida de fuentes de trabajo sea remediada como dicen los trabajadores ellos mismos saben que no hay un sentimiento mayor al propio trabajo que el odio a quien se lo quita y por eso apelan a que esto recién comience y a la solidaridad del conjunto de la población de Córdoba y a nivel nacional para que su lucha triunfe desde aquí, desde esta banca acompañamos ese sentimiento muchas gracias